Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a otro canal, bienvenidos a Critical Ops y me diréis ¿Por qué no tenemos vídeo con la MP7 ya que estamos en un rap? Porque, bueno, pues tenéis vídeo con la P90 porque tengo una misión a P90 y porque también cambiar de un poco de arma cuando estás en un mapa de camperos que no he cambiado de mapa, solo los estoy grabando de seguido porque me das tiempo en las horas del día, no tengo tengo más tiempo con reloj, así que... no tengo menos tiempo con reloj, así me va la vida bajo el video, Critical Ops así que después de grabar vídeos voy a editarlos, subirlos y ya la cámara me cagao me he hecho mi hipopó, mi papá y mi tuputa madre venga, campero tú no, campeón, pero casi la P90 pues mata más, para qué nos vamos a engañar y para hacer preface con la P90, a ver, con 50 balas yo creo que tienes que dar a alguien si no das es porque lo estás haciendo a potra y o estás haciendo a potra o eres muy malo mira si mata más, la P90, si ojo no, no han bajado el daño a distancia eso no algún momento que a lo mejor se mata más, sigo yendo con MP7 mira, Dios, con MP7 y estaba cagando en sus muertos compañero que nos viene por la espalda están en B guau, chaval el Master Camper hola Master Camper, ¿qué tal? ¿por qué te va? si estuvieses con tus compañeros en base de T te diría, bueno, matas a alguien pero aquí no este me van a matar mira tío he visto un arma asomándose a mi derecha bajando y otro que había le he metido un prefarce y le he dado una bala pues ya me quedo contento porque mira esto va subiendo más ya os digo que cuando haga ruach con la P90 esto va a cambiar y aún no ha habido otra actualización ya he tenido mucho tiempo o depende tengo 24 y ya llevo bien, 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 bien este vídeo a lo mejor es un poco más largo porque hasta que no completo la skill o sea no me jodas no me jodas no me jodas por otro Dragao eres un campero o sea si queréis que me saque no, no decidlo por los comentarios si queréis que me saque un gameplay medio campeando o sea me lo puedo sacar perfectamente entonces saldrán más kills pero lo que no quiero es campear porque entonces van a empezar a campear otros me va el típico mmm es que campeadas es que campeadas no nos gusta eres un puto no de mierda no, yo puedo hacerlo eh si me decíais que queréis que me salgan más bajas con la mp7 y todo eso yo puedo haceros un gameplay ahora bien en el momento en que me digáis no es que eres un puto campero eres malísimo malísimo pero es un puto campero das asco es como todos los demás no, yo soy especial eso me contento se ha metido en cross y nos va a masacrar a todos estamos muertos y que haces en cross no te metas en cross cuando nos están amasacrando otra cosa que hace mucho se meten en cross cuando nos amasacran cuando nos amasacran se meten todos en cross prefire lol vamos a un muerto nos están avanzando por aquí prefire no tío no podrías cagar y el de un ratito que mira que es malo osea yo soy malo franco pero este es malísimo es la puta risa me teleprefiles necesitamos prefiles para nuestra salud y bienestar pues no se mueren tío no se mueren no se mueren mil hit marques pero no se mueren el tema va a ver el mejor de la partida el mejor de la partida es el que está por debajo mía como me das este respawn critical ops como me das este puto respawn no me jodas tío no estos tíos saben de masagres a campear y a masacrarlo porque me dan 12 otros camperos se unen a la fiesta que bien no se ve bien al menos me lleva a la 1 si ahora se que estoy campeando un poco con penaventa mira les voy a rusia ojo se viene mi disparo a la cabeza ojo que me revientan la mocha gracias por matarlo lo tenias mas a mano tu pero lo tenio que matar yo osea lo tenias mira que el de ct era tonto pero el de mi equipo lo era mas osea el de ct era tonto porque se ponia de espaldas pero el de ct era aun mas gilipollas porque le podia dar la puta espalda y reventarle el orto y no ha preferido ha preferido de mi equipo a esperar osea lo tienes totalmente totalmente a tiro a mi me sale una oportunidad si lo mato no porque estan campeando mira es que se ven los disparos se ven los puntos rojos y tu cuanto dices estan campeando estan campeando no hay mas vuelta me piro me piro echando leches me van a matar lo se a ver si podria matar al otro si esta no es que estuve eso muy bien ya me habian metio a hostia uno me ha rematado ese con la 27 yo ya os he dicho que cuando juego si me encuentro un monton de hackers eso lo digo por si me pasa un dia que creo que va a volver a pasar que es un mas heavy yo ya os he dicho que dejaría de jugarlo durante un tiempo y jugaría dos juegos eso lo he dicho mas una vez que si algun dia veis se que me ha visto otro se que me había visto ese si algun dia veis que he dejado de jugar y me meto en otros juegos porque ya veo que esto esta plagado de hackers y hasta que no haga nueva actualizacion pues no voy a volver a subir la serie bueno la serie a lo mejor si que la intento acabar la intento acabar no me vengais es que no lo has acabado lo intento acabar pero si veo que hay muchos hackers pues al final pues se va a ir a la putisima mierda y yo no voy a tener por arreglarlo 20-12 bastante bien por jugar con la P90 que sabéis que eso me ha quedado un poco llego a controlar del todo no es una partida mala ni mucho menos deja ir cuando consiga mira me ha sacado dos bajas pero es que yo osea yo puedo llevar a KM4 y jugar muchísimo mejor que en esta chusta pero ojo con sus fusiles hay muchos se puede cambiar bien o mal venga el porto ragueado el porto gilipollado yo voy tirando a breface que para eso tengo munición si no para que me serviría la munición bueno voy a acabar con este tío voy a reventar todo el gilipollado que me vean están aquí están puestos están acampados los ojos de puta están haciendo bien bueno ahora he salido también preface venga para estar bueno bueno a ver si de verdad te crees que voy a salir sin meterte un preface lo voy a hacer ahora pero otra cosa si nos venís venidos bien sobreaviso que quiero matar a uno que me queda en ojo me queda una baja me gustaría completarla no es por nada a ver yo quiero mi platica y mañana me darán otra misión y quiero completar misiones para completar el shader y al puto carro que me dan una skin nueva de otra arma perfecto si no pues que se chupen la puerta y que porque ojo que no hemos salido o sea no hemos cambiado de estado necesariamente y ojo que en caras a lo mejor no creo que no 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 se han tirado se han tirado si si no esto está apagado me tiene que meter a mi no no el compañero no bueno yo me piro de esta partida de carteros porque ya habéis visto nos han intentado mantener ahí bueno no lo han intentado lo han hecho nos han mantenido ahí mal putamente es que mira ya tenemos si me están a puto de completar las 12.000 kills también así que tasa de 1.23 la estamos subiendo bastante así que chicos espero que os haya gustado dejo de un buen like suscribiros si no lo estáis un saludo y hasta la próxima adiós gracias 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 Gracias.